¿Por qué no alcanzó? Yo creo que a ellos anduvieron muy bien los caballos, el equipo funcionó muy bien el de ellos y el nuestro, por ahí las jugadas que teníamos, nos supieron cortar en mitad de la cancha y no nos dejaron juntar mucho con Facundo, entonces me parece que ahí tuvieron la virtud en cortar un poquito el juego nuestro. ¿Siempre estuvieron abajo, no? ¿En la mayor parte del partido? Sí, 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 siempre abajo, al principio empezamos arriba, después estuvimos abajo, en tercero o cuarto lo empatamos, tuvimos posibilidad de pasar uno arriba y bueno, yo erré un gol que pegan en el aro, que por ahí si lo metés, viste, ya hay otra cosa, pero bueno, siempre, para cualquiera de los dos, que es gol a gol, el primero que erra o así siempre se nota más. Ya es un clásico contra los vaguales y hay muy poca diferencia, ¿no?, entre los equipos. Sí, 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 igual ellos este año habían reforzado bastante el equipo, lo pusieron Ariel Tapia, así que ellos reforzaron mucho el equipo. Y así todo, perdimos por tres goles, cuando yo erré dos goles y nos pusieron dos pelotas, por ahí ahora es más frío y viendo el partido, en el momento tuvimos que por ahí el árbitro no había estado, no había cobrado cosas para nosotros, pero en el momento caliente no puedo decir nada, ahora que las vivimos en frío, sí, por ahí hay dos o tres cositas que no son las que te hacen perder el partido, pero sí las que te hacen ir del partido y bueno, en un partido tan parejo, un segundo que te vas y una jugada que te cobran se nota después en el final. ¿El cambio de fecha condicionó un poco la asistencia de público? Sí, yo calculo que mucho, mucho, mucho en el sentido de por ahí gente conocida nuestra o estaba acá y no pudo ir porque tenía programado para el domingo y el sábado acá hay fiestas en los colegios, es una fecha, fin de año, hay muchas fiestas de colegios, de instituciones, así que sí, yo calculo que bajó mucho la cantidad de gente que fue por ese motivo. Bueno Nico, seguramente habrá de descansar, pero contento con el año del pato y también todo lo que resurgió aquí en el campo de General Las Heras, me imagino, ¿no? Sí, sí, la verdad que muy contento, por ahí pequeña desilusión de no por haber traído el trofeo que jugamos para Las Heras y estaban todos muy contentos y esperando eso, pero bueno, no se trabajó un tiempo largo como para esto y después se ven los resultados, para terminar todo bien hay que trabajar con más tiempo y bueno, pero sirvió para darnos cuenta y por ahí el año que viene encararlo de otra manera y poder traerlo, pero en lo deportivo Facundo como yo me parece bastante bien y nada, contento y agradecido a toda la gente que nos apoyó.